Te grites, saca el paraco ahí Pa' los tiempos yo no quiero Que le traigan desatino a mi soledad Ángel divino ya no quiero En mi camino, fatalidad Cuando veo al cielo, que se está anulando Oye, cuando veo al cielo, que se está anulando Agua que va a caer Agua que va a caer Agua que va a caer Aunque llueva, no pare la rumba, rumbero Agua que va a caer No te mueves Quédate en la rumba con Guaracón Música Agua que va a caer 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 Gózalo en Cali también Agua que va a caer Agua que va a caer Ya no quiero más los tiempos Ni desatino déjame taparme Tápate que está cayendo Un palo de agua Cuidado que llueve Saca el paraguas Que no te mojes Te digo Tápate que está cayendo Un palo de agua Si sales a la calle No vayas sola mamita Deja que te proteja Mi ángel divino Tápate que está cayendo Un palo de agua Agua Chus Música Gracias por ver el video.